Bolivia Joven presenta El Q de Show, que llega a ustedes gracias a Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta Toma tecripal compuesto de Inti Es de drogaría Inti porque con salud todo es posible Si vamos a celebrar a Bolivia tenemos que hacerlo unidos, dice Ministerio de Comunicación Sé parte de la evolución en construcción con Duralit, una industria 100% boliviana Si piensas en construir, piensa en Duralit Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar, con crédito directo y sin bancos Solo Entiendo Hogar, la felicidad está aquí Bienvenidos a la sexta temporada del Q de Show En esta noche les traemos una gran invitada La reina de los brownies, Bianca Foyanini Junto con Freddy Valle en la entrevista Vuelve el desafío a tu conductor con Alan García en este mes patrio Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el backstage con Fabio Espejo Y nuevas historias por descubrir en el cronista con Sergio Salazar Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, TikTok e Instagram De esta manera comenzamos el Q de Show en su sexta temporada Agradecemos todos los comentarios que nos llegan a las redes sociales Y les mandamos un saludo a... Erika Rosales Urquieta Que nos dice El gran mérito de Chunchulin es hacer brillar el espectáculo Circense actualmente Lo creemos y por eso no te olvides verlo este martes en su versión extendida Meriluz nos escribe La entrevista que estaba esperando hace mucho tiempo Muchas gracias Muchas gracias a ti por esperar esta bella entrevista Y Chisela Quispía Núñez nos dice Siempre quise ir a verlo a su circo Pero cada que iba siempre estaba recontrayeno Así que me resigné y miré sus envivos que hacía ¡Qué manera de reír! Realmente muy buenos Muchas gracias por todo el apoyo Y empezamos en el Centro Paseño Descubramos cuantas banderas puedes reconocer En el Desafía a tu Conductor con Alan García Comenzamos el Desafía a tu Conductor aquí en el Q de Show Queremos saber cuantos himnos conoces de nuestra hermosa Bolivia Si tú me ganas yo tengo paselazo Pero si yo te gano tú tienes paselazo Y de esta manera comenzamos el Desafía a tu Conductor aquí en el Q de Show ¡Vamos! ¿Saben lo que me gusta es cuando un amigo abandona a otro Por no querer jugar? Hermano ¿Cuál es su nombre? Sebastián Sebas, facilito Tienes que adivinar por lo menos dos himnos Te voy a leer una estrofa de un himno Y tienes que adivinar por lo menos dos Si me ganas Yo tengo paselazo Si tú pierdes Tú tienes paselazo ¡Perfecto! Y si lo adelantamos y me hacen el pastel a mí primero Tanta, tanta poca confianza te tienes, Sebas No, es que solo sé el de la paz Y ya Oye, ¿pasas clases de música, Sebas? Eh, hacemos guitarras, rapé y todo eso ¡Profe! ¡Profe! En mis épocas había himnos A ver A veces A ver, vamos a ver Facilito, son simples Primer himno Patriótica armonía De pueblos cuya historia Ligada está en la gloria De su ínclito valor Eh... Eh... No, 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 no Nada ¡Himno a la paz, señores! Y alguien me dijo que sabía el himno de la paz, ¿verdad? Eh, eh, poquito Vamos con el siguiente Segundo Tienes tres oportunidades Vamos con el segundo Pando y Beni, tu hermoso futuro Y te brinda su Edén Santa Cruz El poder de tus brazos oruro Y Tarija, su tipo andaluz ¿Qué himnas? Mmm... Mmm... Salve patria ¿Cómo? Salve patria ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Salve patria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una más! Aquí alzó la justicia a su trono Que la vil opresión desconoce Y en su timbre glorioso Se goce Libertad 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 Eh... 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 Toma la palabra de la... ¿Cómo? Avaroba Nooo... Señores... Himno nacional Muy bien Sebas Perdiste Y tienes Sabías que iba a perder Pastelazo Muy bien Muy bien Sebas Te doy una opción hermano Yo Te doy yo el pastelazo Te da tu amigo Tu amigo Vengas hermano Recuerda todo lo que no te ha copiado Tus exámenes Yo me copio a él Recuerda lo que no te prestó dinero Yo me copio a él Recuerda lo que no te prestó para tus... No, yo te presté más Recuerda lo que no te está pagando Tus recreos Sí, las papás Así que Tres Dos Uno Me levanto para acá Paselazo Y seguimos Y seguimos jugando con más aquí En el Cude Show Vamos ¿Cuál es tu nombre? Yo sé Yo sé Tienes que adivinar por lo menos dos himnos ¿Sabes los himnos? De Bolivia Sí Algunos 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 Perfecto Vamos con el primer En tus pliegues benditos acoges Los anhelos del pueblo que te ama Que las cumbres andinas te aclaman Y te rinde homenaje de amor Es el de la paz ¿Cómo? Es el de la paz ¿Cómo? Es el de la paz ¡No! El himno a la bandera Tienes dos oportunidades más Siguiente himno Al hombre que supo audaz defender La patria amada que lo vio nacer Llenemos de amor y gloria Al hombre que supo morir Muy bien El canto de Dordobaroa Vamos con la última Patriótica armonía De pueblos cuya historia Ligada está en la gloria De su ínclito valor Creo que es de Salveo Patria Nooo Es decir el himno a la paz Perdido Ella tiene pastelazo Muy bien Tienes pastelazo Te doy dos opciones Yo te doy el pastelazo O uno de tus amigos Que están ahí sentaditos Te lo puede dar No Usted no Desconfío Esa desconfianza Tu amigo así de Traición Desgracia Deshonra Ok Y lo admite por lo menos Y lo admite Va a ser de mucho tiempo El pastelazo que voy a dar Tres Dos Uno Pastelazo Seguimos jugando con más Aquí en el QD Show Desconectate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Casi el día de agosto Con una duraña ni tata A no me tegui en bogueta Che a metasua sabe A pobera Talorrae mae Queray talo a aruñan debe Papi toy El clima está perfecto Voy Yo llevo la sal Ey Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchi Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos Bienvenidos al desafío DuraFlex A continuación Pondremos a prueba La resistencia De una calamina común Versus nuestra calamina plástica DuraFlex Que gane el mejor DuraFlex Y el ganador es DuraFlex Calaminas plásticas De polipropileno La combinación definitiva Entre durabilidad Y precio DuraFlex De Duralit Construcción En evolución El festival cultural De música Moda Y entretenimiento Más grande De Bolivia Llega a Santa Cruz De la Sierra Para su segunda versión Con más de 100 artistas Celebridades Y diseñadores Que desfilarán Por la sombra Más importante Del país Nuestra naturaleza Amazónica Como protagonista Y umple escenario Nunca antes Visto en América Latina Presentarán en vivo A los músicos Más grandes del país Junto a los DJs Más destacados Somos el movimiento Más grande Del talento creativo De Bolivia Una noche Para celebrar Una noche Para Bolivia Respira con nosotros Respira Bolivia Resfriado Para que disimular Si te puedes aliviar Tomando tu antigripal Compuesto de Inti Tan solo una pastilla Te alivia De todos los síntomas De resfrío Sin catarros Sin estornudos Sin dolor de cabeza Antigripal Compuesto de Inti Es un producto De Drogería Inti Porque con salud Todo es posible Algo que yo Reniego muchísimo Con la forma En la que nos comportamos Como bolivianos Unos a otros Es que a veces No somos capaces De entender La dificultad De ser Emprendedor Y lograr Tocar esa palabra De éxito Con un emprendimiento Este En Bolivia Hacer un emprendimiento Es Es lo que sería En un juego Hacerlo En los denominados Modos leyenda E incluso Tal vez En un juego trucho Donde ni siquiera Puedes lograr Ganarlo Por muchas cosas El emprendimiento En nuestro país Es una utopía Y todos la queremos Pero cuando alguien Lo logra De alguna manera Ya es malo Es rarísimo Pero la verdad Es que yo me alimento De las historias De quienes Lo logran Porque Dios Que hay que lograrlo Hoy Tengo como invitada No solo A una empresaria Exitosa Sino también A una mujer Empoderada Como tienen que ser Todas las bolivianas Si La verdad La verdad Es que De un tiempo Esta parte Porque dijo Una frase Que fue muy mal usada Y la verdad Es un cocacho Para quienes lo hicieron Este Pueden Intentar Construir otra cosa Pero no es así Porque el éxito De una marca Extraordinaria De gastronomía No No hay manera De describirlo Y de felicitarlo Y hoy nos va a contar Su historia No solo la historia Sino también Lo que piensa Porque aparte De ser una mujer Empoderada Es una mujer Inteligente Capaz Deportista Y ante todo Por Dios Da trabajo Pero a Medio centenar De personas Que más puedo decir Que lo diga ella Si Bianca Flor con nosotros Vean Hoy en el Cude Show Bianca Foyanini La reina De los brownies Desde muy pequeña Recuerda estar en la cocina Preparando deliciosas recetas A los 16 años Generó sus propios ingresos Vendiendo brownies En su colegio Esto Definió su vocación Y estudió En uno de los centros Académicos De mayor prestigio De ciencias gastronómicas Llamado Gato Dumas En Buenos Aires Argentina Con su perseverancia Dedicación Creatividad Y compromiso Logró fundar La empresa Bianca Flor Con un modelo De negocio Que sirve de inspiración A cientos de bolivianos Que como ella Tiene grandes sueños Por cumplir Recibamos con un fuerte aplauso En el Cude Show A Bianca Foyanini Bianca Flor Con nosotros Hola Bianca Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy muy feliz Y contenta de estar acá ¿En serio? Gracias Sí, me tomé un avión Para venir a verte No, qué lindo Pero así tiene que ser Sí Y tenías que sacarte Ese día Un poco relajado Porque tus días Son impresionantes Mente complicados Son una locura ¿Sí? ¿Lutina tienes? Intento ¿Sí? O sea, qué haces Normalmente a qué hora Te despiertas Ahora está un poco complicado El tema de mi sueño Porque empecé Con una medicación Para dormir Porque estaba muy acelerada Con la fábrica Entonces Hay días Que me levanto A las 5 de la mañana Así Acelerada Hay veces Que me levanto A las 10 Y es como levantar Un muerto Pero eso es Porque estás saliendo De este momento De estrés ¿No? Sí Sí Estoy en un momento En el cual Todo el día Todos los días Doy todo de mí Pero con mucha energía Y haciendo muchas actividades Entonces Hay veces Que me levanto Energética Y hay veces Que drenada Pero intento De alguna manera Respetar mi descanso Para poder rendir bien En el día Claro Y en el día Es trabajo Sí Prácticamente ¿Cuántos? Y eso a las 12 Y estás ahí ¿No? Llego a la fábrica Y es como Salgo de noche Y para colmo La fábrica No es que tengas Que tener mucho No sé Ventanales Y demás Para saber el tiempo ¿No? O sea Te pierdes allá adentro Me pierdo en el tiempo Me pierdo en mi trabajo Y ahora Siempre fuiste así Es una pregunta Que vi muchas cosas tuyas ¿Siempre fuiste? O sea Siempre Siempre fui muy entregada A todo lo que hago ¿Siempre? Sí Sí Ya sea deporte Ya sea A cualquier cosita Amistad Relaciones Trabajo Intento destacarme En dar lo mejor En dar todo de mí En quizás dejar huella Y quizás impactar De una manera positiva Entonces Es mi forma de ser Si no siento Que soy una mediocre ¿Y eso por qué? ¿Crees que viene De tus papás tal vez? No sé por qué Soy tan exigente Conmigo misma Pero es la única manera De que yo me pueda sentir Satisfactoriamente bien ¿No? ¿Te acuerdas Cuando ha sido La primera vez Que sentiste Esa sensación De querer Digamos Sobresalir Además ¿Fue de muy chiquita? ¿O cuándo fue? Porque a veces Creo que cuando empecé A vender brownies En el colegio A mis 16 Fue como que ahí Me empecé a proponer cosas Y como que A salir un poco De la burbuja Y de a proponerme Y de Y quería vender más Y quería hacer esto Y lo otro Y me quedaba Terca Hasta que se vendía todo Y así digamos ¿No? Ahí entonces Sientes que ahí fue Donde tú como que Ahí como que Mi personalidad Empezó a salir ¿Cómo era la burbuja? La burbuja Es la vida perfecta Que Que nuestros padres De alguna manera Nos dan Para que tengamos Nuestro cuento de hadas ¿No? ¿No te sentías cómoda Con eso? Es que El 99% Yo pienso que todo padre Quiere lo mejor Para su hijo Y quiere que su vida Sea lo más A 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 o algo que te genere un significado y un propósito diario. Entonces creo que yo solita estaba buscando algo emocionante para mi vida. O sea, ¿te sentías como que atrapada? No, no me sentía atrapada. No, para nada. Sencillamente quería hacer algo conmigo. Quería ser partícipe de algo y poder crear las cosas con mis propias manos. Es que esta parte es muy bonita hablarla porque, ¿entiendes? La mayoría de las personas, los padres sobre todo, quieren que sus hijos tengan esa tranquilidad para que se desarrollen. Claro. Y buscan eso. Los hijos también muchas veces reclaman. Yo hubiese querido, yo en cambio tengo que hacer esto. Pero a veces es difícil entender que uno también lo quiere hacer por sí mismo. Entonces es peculiar, no es muy normal. Claro, no es normal. Lo has visto con tus amigos, seguro. Lo más fácil es... Claro, lo fácil es ser mediocre. Sí. Ah, un poquito, sí. Pero sí, es que al final es como que todo está servido, ¿no? Exacto. Ahora, a los 16 comenzaste, pero antes ya hacías deporte. Sí, siempre fui deportista. Siempre estaba metida en clase de algo. Siempre fui activa, nunca me quedé quieta. Ya sea clases de natación, clases de atletismo o clases de gimnasia. Siempre estaba metida en algo, ¿no? ¿Y desde niña fuiste, o sea, estuviste en eso? Sí, desde niña, sí. ¿O cómo eras? ¿Qué cursos hacías? Porque la gastronomía se ve desde chiquita también, ¿no? Sí. Mi madre me inculcó la gastronomía, ¿no? Como que su manera de amar era a través de la comida. A ella le gustaba hacer cosas ricas. Entonces, era la manera en la que yo podía recibir algo de ella creado por sus manos. Y bueno, la veía ella y siempre curiosa y querer participar. Y me hicieron partícipe, entonces mi creatividad fue fluyendo desde niña. Y ya cuando quería desenvolverme por mis propias obras, tenía ya la actitud de la cocina incorporada. O sea, había el toquecito, ¿no? Ajá. Y tu mamá viaja, ¿no? Se va a España cuando eres jovencita. Sí, cuando tenía 12 años se fue a vivir a España. ¿Y cómo fue para ti? Pues es una edad muy complicada para las niñas sobre todo, ¿no? Sí, fue difícil crecer con una madre ausente. ¿Tu papá, pero estuvo siempre ahí? Mi padre siempre estuvo presente, sí. ¿Y él cómo lo tomaba también? Mi padre con toda la responsabilidad del mundo siempre fue... Siempre se puso la camiseta y siempre estuvo ahí para mí. Y ha sido un excelente hombre. Siempre conmigo. Y tú, o sea, tú, ten en cuenta, muchos echan la culpa a este tipo de situaciones o rupturas, ¿no? En la vida natural de un niño o un adolescente. ¿Tú lo sobrellevaste así, enfocándote en ti? No, obviamente. Yo era una víctima más. Ya. Mis padres estaban divorciados. Y yo decía, ¿no? Es que no es lo natural, ¿no? Ves a tus compañeros que tienen sus familias unidas, sus casas, su madre, su padre, la presencia de ambos seres y te ves vos en algo que está desconcluido. Y sin esa presencia de ambos padres en tu vida. Entonces, pensás de que sos menos por no tener... Por no cumplirlo, ¿no? Ajá, por no tener esos estándares de la sociedad. Entonces, como niña dentro de tu moral, no vas a comprender de que eso no te hace más ni menos y que tienes exactamente las mismas capacidades y aptitudes para poder sobresalir y poder ser una persona completa y feliz, ¿no? Entonces, yo era una víctima más, ¿no? Hasta que entendí y corté el cordón umbilical con mi padre y mi madre porque uno tiene que aprender a cortarlo y lo aprendes a cortar cuando ya te toca ser una persona adulta y no depender de nadie. Entonces, como vi que cada uno estaba en su vida, yo a la fuerza lo corté el cordón umbilical con ambos, más con mi mamá al principio, obviamente porque no estuvo presente. Y ya dejó de ser una necesidad tener ambas figuras. Porque, claro, uno empieza a hacer a su vida, ¿no? Entonces, ya lo que hace nuestros padres tiene que ser un asunto de ellos y no debería perjudicarnos. Y ahora ya lo entiendes mejor, ¿no? Claro. O sea, ya siendo independiente dices, ya, los entiendes como seres humanos. Exacto. Y no los juzgas como padres o como, digamos, padres. No, para nada. Es diferente, ¿no? Para nada. Yo le tengo mucha misericordia a ambos en el sentido de que siento mucha compasión, de que sé que son seres humanos que hicieron lo mejor que pudieron. Y con eso me quedo, ¿no? Y lo único que puedo quedarme es con quizás los errores, aciertos y desaciertos que ellos cometieron para poder de alguna manera yo entenderlo y aprenderlo. Y el día de mañana quizás no repetirlo si realmente no estuviese en la misma situación. Decides cortar el coronavical. Ya entiendo más o menos el por qué. O sea, ¿te molestaba sentirte dependiente de personas que no estaban? Exacto. ¿Verdad? Sí. Estaban a medias. Exacto. O sea, te daba... Y entiendo, o sea, es como que... Más me tiraba para abajo que para arriba. Claro, ¿no? Porque es como que ya, ya dependo de... Alzo la mano para que me den esto y luego no están, pero luego me ríen porque yo no estoy. O sea, algo así. Y después ahí la manipulación económica de por medio que, no, qué flojera. Qué flojera. Eso era. Sí, entonces yo quería trabajar para que no me molesten, digamos, ¿no? Eso, es decir. Ajá, no era un tema de rebeldía o de libertad. ¿Qué hay? No me dejan salir. No, nada que ver. Era de que yo quería tener mi propia independencia financiera y parra emocional, porque va de la mano. Claro, totalmente. Y ahí hay... Ahora ya lo entiendo. Porque es que es hasta justo, ¿no? O sea, si hay una persona presente en tu vida, que está contigo y todo, y hay una dependencia, entiendes a veces los retos, ¿no? O sea, que digan, no hagas esto. Ah, ya está conmigo, me está cuidando. Pero el cuidarte a medias, ¿no? Por dar a medias y todo, a ti sí te estaba molestando. ¿Por eso es esto de la historia del celular? O sea, ¿ahí comienzas? ¿Que no querías pedir ese celular que tú querías en su momento? No, es que, como te digo, mi papá siempre fue muy crudo conmigo. En el tema de... Siempre me hablaba de plata y me decía, este, esto me costó tanto llegar a esto, no costó tanto, este, estamos con una deuda de tanto. Siempre fue como que muy crudo y con los números reales. Y claro, ¿no? Y yo con mi recreo de cinco bolivianos, y me hablaba de miles y yo, ay, digamos, ¿no? No me daba, eh... Claro, me... Te, 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 te bajoneaba, te asustaba. No, no me bajoneaba, sino que me hacía consciente. Ah, ya. No. Entonces, al ser consciente, yo decía, ¿cómo? Pues le voy a pedir tanto dinero a mi padre por una, una cosa que vendría a ser un lujito, digamos, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, a raíz de la conciencia que me daba mi padre por la manera en la que se comunicaba conmigo y la relación que tenemos, eh... Eso me ayudó a, a que yo tenga ese incentivo de querer lograrlo bajo mis propios méritos. Entonces, pero yo le dije a mi papá, papi, quiero vender brownies en el colegio. Ese mismo día, me acuerdo, clarito, me llevó a una tienda en Equipetrol donde, home cook, me acuerdo, y había varias batidoras. Y yo me acuerdo que estaba la batidora más barata y la batidora más cara y iban así, ¿no? Iba subiendo el precio. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, me asusté con el precio, ¿no? Y agarré y dije, esta nomás, papi, le dije, como que la más barata. O sea, no, me dijo, agarró la más cara, la grandota, una roja, y esa me la regaló, digamos, ¿no? O sea, él siempre... Ah, bueno, entonces, estuvo ahí. Sí, 100%, y yo me acuerdo que creo que costaba 200 dólares esa, y yo, ¿cómo puedes 200 dólares? Una batidora, digamos, ¿no? Claro, sí. Me estaba, me quería infartar, me acuerdo que costaba algo así. Y ese mismo día fuimos a una tienda que se llama Todo Gourmet, y me compró un tupper gigantesco, que era como una maleta, y con eso yo iba al colegio y los vendía, los brownies. Yo todos los días llegaba con... Y era pesado porque llevaba 100 brownies al día. ¿Sí? Oye, ¿podías empezar con 10? Bueno, ya tenías la batidora, ¿podías hacer? Sí, ajá, sí, sí. Ah, bueno, entonces, pero qué irónico, ¿no? O sea, al final tu papá fue el que te dio, o sea... Claro, yo soy el resultado de mis padres. Estoy aquí, pero luego te dijo, ah, así que era verdad y ya no. O sea, claro, ¿no? No, este, sencillamente mi padre siempre apoyó la idea que el momento de darme algo, siempre quería darme lo mejor. Ya. ¿No? En ese sentido, cuando se trataba de algo material, como que intentaba de que, este... Y él, o sea, siempre veía que daba su mejor esfuerzo y le costaba muchísimo, porque yo entendía sus dificultades. No entendía, recién ahora las entiendo, pero podía más o menos tener un mínimo de raciocinio de que había dificultad en lo que me estaba dando, por la manera en la que él siempre me comunicaba las cosas. Pero el hecho de mi independencia a mis 20 años, este, por el quizás ambiente familiar, él no lo iba a comprender, ¿no? Porque hay influencias, hay contaminación mental, este, contaminación de cosas que no son, en la cual fue mi principal motivación para salirme de un ambiente que no me favorecía, ¿no? Ah, ya es. ¿No? Entonces, él como padre es rígido, no iba a apoyar eso, ¿no? Pero, pero ahora que te está ahí, yo le he comprado su batidora. No, claro, obviamente, hoy en día, entiendo, ya tengo, ya pasaron 7 años de ese, de ese momento, y ya entiende, como que, ok, no, no era un acto de rebeldía, era una cosa de que sencillamente no quería que nadie me moleste con la plata. Sí, sí, te entiendo. Y ahí viene, este, ya tienes la batidora, le dices, ¿por qué brownies? No sé, podías haber hecho algo más fácil. Los hacía de caja, iba al supermercado. ¿Y cómo los eliges? O sea, ¿por qué brownies? Podías haber hecho empanaditas. Porque me parecía demasiado delicioso. ¿Sí? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho, sí. O sea, lo hallaba guau. Dijiste, aquí va. Ahí es. O sea, la verdad es que ni lo pensé, fue algo que ya estaba incrustado en mi ser. O sea, tal vez estaba ahí. Sí, o sea, no me acuerdo mi pensamiento de elegir qué producto venía ese entonces. Vendé. Tampoco me acuerdo por qué le dije brownies biancaflor. O sea, fue algo que ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. ¿Te decían biancaflor o no? Claro, mi abuelo me decía biancaflor. Él falleció cuando yo tenía 6 años. Ya. Entonces, mi papá conocía a mi mamá en Buenos Aires. Él estudiaba allá. Entonces, yo nací en Buenos Aires y viví dos años allá. Cuando nos vamos a Santa Cruz a vivir, mi abuelo era un desconocido. Claro, porque yo vivía en Buenos Aires. Totalmente. Entonces, mi abuelo en el querer, mi padre me decía que yo era súper huraña con mi abuelo y era... Digamos, ¿no? Dice que yo la hacía y que no quería nada. Y que un día yo estaba con un vestido de rosas, de flores. Esto recién me lo contó mi papá. Que le dije, ¿por qué mi abuelo me decía biancaflor? Nunca entendí. Y le dije, papi, ¿por qué? Mi abuelo me decía biancaflor. Y me dijo, vos eras muy huraña con él porque era un desconocido. Y un día estabas con un vestido que tenía flores. Y él te dijo, biancaflor. Y vos por primera vez le sonreíste. ¡Ay, qué lindo! Ajá. Entonces, le dice que a mí me gustó. Entonces, cada vez que me veía, él me decía biancaflor como para sacarme una sonrisa, ¿no? Fue como que me sonrojé y me gustó. Y terminó siendo el apodo de la familia, ¿no? Mis tíos, hola biancaflor, biancaflor aquí, biancaflor allá. Entonces, ya era algo natural. ¡Qué hermoso! Ella era mi nombre, mi apodo, ¿no? Claro. Y te das cuenta que eras huraña con el... ¡Oh! Foyanini, ¿no? Con el ¡Oh! Foyanini. ¡Oh! Sí, claro. O sea, toda la familia se grupó y te decía y la bababa le hacía el fuchi. El fuchi. Sí, ¿no? Es paradójico. Sí. ¿No? Qué linda historia, ¿no? Sí. Qué bonito. O sea... Súper especial. Y nada raro que el abuelo lo haya sentido. Porque esos caballeros que tienen, que marcan historia y que ponen... Claro, los visionarios siempre. Sí, ¿no? Ha debido ver algo en ti, ¿no? Sí. Lo quedaría porque esté presente hoy en día y vea... Y vea, ¿no? O sea... Todo lo que el nombre creó. Hubiese sido, hubiese sido más... Sí. ...el más orgulloso de todos. Sí. Se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, se sabía. Eso. ¿Vamos a una pausa? Claro. Porque quiero saber ahora sí de los brownies, la venta y todo. Porque también hay deporte, hay controversia, hay muchas cosas. Por Dios, Santa Cruz también es complicada. Vamos a una pausa, sí. Sabemos que siempre busca lo mejor para su hogar, pero esa calamina oxidada en casa dice todo lo contrario. No sea uno más del montón y únase a la evolución en la construcción de la mano de Flexi Teja de Duralift. La única teja de fibrocemento que reúne durabilidad y estética. Y lo mejor de todo, con garantía certificada. Ya lo sabe, lo estamos esperando en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Si piensa en construir, piensa en Duralit. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región gracias a nuestro presidente Luis Arce y a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo. Unidos estamos saliendo adelante, Viceministerio de Comunicación. No me crees, solo uno. No me crees, solo uno. No me crees, solo uno. ¡Au! ¡Chu! ¿Para qué disimular si te puedes aliviar? Toma antigripal compuesto Inti. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Casi el día de agosto, con una floraña ni tata. A no hay mentales y en bogueta. Chéame la suave y apoderan. Calorrae, mae. Querétaro, a aruñandeve. Papi, estoy. El clima está perfecto. Voy. Yo llevo la sal. ¡Ey! Yo pongo el vino. Pero si me esperan un ratito. Yo llevo el mocochinchi para los que no toman. Entonces yo llevo el hielito. Si vamos a celebrar a Bolivia este 6 de agosto, tenemos que hacerlo unidos. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz. A Chumani, Avenida García Lanz, esquina calle 14. Chasquipampa. Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima. Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877. A mida cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. El festival cultural de música, moda y entretenimiento más grande de Bolivia. Llega Santa Cruz de la Sierra para su segunda versión. Con más de 100 artistas, celebridades y diseñadores que desfilarán por la sombra más importante del país. Nuestra naturaleza amazónica, como protagonista y unble escenario nunca antes visto en América Latina. Presentarán en vivo a los músicos más grandes del país, junto a los DJs más destacados. Somos el movimiento más grande del talento creativo de Bolivia. Una noche para celebrar. Una noche para Bolivia. Respira con nosotros. Respira Bolivia. A la noche para volver a bailar por ti. Y eso pasa cuando das un pastel a su ex. Cuatro contra uno. Eso ya es abuso. Eso es abuso. Cuatro contra uno. Himnos. Tienen que adivinar himnos. Primero, aquí al sol a justicia su trono, que la vil opresión desconoce, y en su timbre glorioso se goce, libertad, libertad, libertad. Para ti, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Salud. Salud, patría. ¡No! ¡El himno nacional! Va una En tus pliegues benditos acoges Los anhelos del pueblo que te ama Que en las cumbres andinas te aclama Y te rinde homenaje de amor Cuatro Tres Dos Uno ¡Nada! Alguien lo van a jaritear el fin de semana Porque es el himno a la bandera ¿Pero por qué lo hablas? Es el himno a la bandera Si logran acertar Pueden elegir uno del grupo Pero si no Todos reciben Paz del Acto Tres Dos Uno Vamos La patria es el torrente Es el mar Es arroyo Es laguna Es nuestro sepulcro y cuna Nuestra madre Y nuestro hogar ¿Cómo? La patria Correcto Si no sabía eso Si yo le iba a jaritear aquí Si no sabía correcto Muy bien Chicos Ustedes eligen a su representante Porque perdieron Y tienen Paz del Azo ¿Quién Va a recibir el Paz del Azo? Entre cuatro Muy bien Ya tenemos el Paz del Azo El representante Hermano Perdiste Y te voy a dar otra posibilidad más Yo te doy el Paz del Azo O uno de tus amigos Te doy el Paz del Azo Ya que quiere La gente ¿Quién quiere darle Paz del Azo? Ya a Cori Venga Cori Me voy al medio de Cori Hermano Antes que le des Paz del Azo Acuérdate de todo el dinero Que no te ha pagado Acuérdate de todos los momentos Que no te ha copiado un examen Y todos esos malos momentos Acuérdate Es tu momento Es un pastel en tu mano En tres Dos Uno ¡Oh! Si recuerdo los malos momentos Y casi lo mata Eso fue el Paz del Azo ¡Paz del Azo! ¡Paz del Azo! Tenemos la tasa de inflación más baja de la región Gracias a nuestro presidente Luis Arce Y a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo Unidos estamos saliendo adelante Viceministerio de Comunicación Continuamos con más en el Cube Show señores Bianca Flor con nosotros Buena vida Dice que no se brinda con agua pero Bianca Elige los brownies O sea Te salió Era algo natural Sí Pues súper natural Pero cuál era tu modelo de negocio Dijiste ya Tú querías hacerlo esto Porque tú querías comparte algo para ti ¿No? Exacto ¿Qué que era? Era un celular Y era un Una cámara Una cámara ¿Para qué lo que O sea Querías el celular Te gustaba Y la cámara por...? Eh... Porque siempre me gustó la fotografía ¿La fotografía? Primeramente yo empecé en el colegio Yo iba al colegio Tenía 16 años Estaba en segundo medio Iba con mi maleta ¿Cómo fue la primera vez que lo llevaste? ¿Y el miedo? Siempre fue un poquito de miedo Es que siempre fue una muy cara dura ¿Sí? Sí No A mí no me da vergüenza Yo ¿Quién quiere brownie? ¿Así fue? Sí, no boliviano Claro Y tenía una latita Ya Y ahí guardaba la plata Con una mano daba cambio Y con otra entregaba el brownie Ah, o sea Fuiste directo Directo Dijiste que siempre Sí No, ni la pensé O sea No me acuerdo De haber tenido un pensamiento En qué van a decir No Yo quería hacer dinero ¿Qué era eso? Sí ¿Cómo sacas el precio de 5 pesos? No sé Ni siquiera sacaba mis costos No No me digas No sé Que solamente ganaba un peso por brownie Y encima los hacía de caja Y compraba mis ingredientes en el supermercado O sea Todo mal Todo mal Pero bueno Estaba la intención ahí Pero ganaste Claro Sí Yo me acuerdo Cuando ya terminó la temporada Este Y le dije a mi papá Este Y mi papá me dijo ¿Y qué haces? ¿Qué haces con el dinero? Le tengo una latita No Me dijo Vos Tienes que Tienes que guardarlo en el banco Entonces me llevó al banco Y Ni siquiera me preguntó Cuánto tenía Nada Y yo agarré Llegamos a la caja Me acuerdo Agarré La cajita La abrí Y Fruah Y hice así La abrí Fruah Se cayó todos los billetes Y Hace miles de billetes Y monedas Me acuerdo La cara de mi padre Mi hijita Tienes que contar eso Me dijo No quería que le entreguen El dinero Sin antes haberlo contado ¿No? Y me ayudó Me acuerdo Su cara de susto Nunca me voy a olvidar Me acuerdo de eso Y ahí me ayudó Empezó Claro Era No sé Mil bolivianos En billetes de 10 ¿No? Y monedas Sí Pero le hiciste pasar Tu papá De banco Ajá Me acuerdo Que yo estaba Sinvergüenza Lo abrí Te acuerdo De la caja De la caja Me acuerdo Me acuerdo Su cara Ay Dios mío Seguramente me hizo más lío Y después de 60 grados De mi hijo Mi hijita Tienes que contar el dinero Antes de depositarlo No puede ser Te pueden contar mal Puedes perder Amiga Y yo Ya no sabía Claro Tú me trajiste Te dije que estaba entrando Era mi latita Ajá Claro Sí O sea Ni siquiera O sea Le pusiste 5 pesos O sea Fue A la chunte A la chunte No sé por qué Bueno La estaba haciendo bien Hoy en día El brownie clásico En Mienta Flor Cuesta 5 bolivianos Lo sigues vendiendo a 5 Sí Te voy a decir esto Solo anecdóticamente Ya Hubo un entrevistado Muy conocido acá En la ciudad de La Paz Él es un personaje Ya Este Me contó Que él Salió a vender empanadas Que él las hacía Ya Y Y le fue muy bien O sea Vendía muchas empanadas ¿No? Pero luego se dio cuenta Que las vendía un peso Y que no recuperaba nada Entonces Y quebró Y era porque Porque era Y yo le dije Como no ha sacado costos Por eso O sea Si hubo Una estrellita Que te ayudó ¿No? O sea Que salió Sí De alguna manera Tengo algo Dentro mío Que se llama Intuición Que por algún motivo Siempre estuvo presente Y La he sabido He sabido utilizar De alguna manera ¿Cuánto tiempo Veniste brownies En el colegio? Como unos Dos meses Tres Dos meses Y después O sea Volví del viaje Y seguí esporádicamente Vendiendo ¿Dónde fuiste? La cámara Y el teléfono Era para Un intercambio En Alemania Que hice Ah Te iba a decir De intercambio Entonces tú Querías ir con el celular Y con Sí ¿Y cómo te fue con eso? Y cuando llegué La primera parada En Madrid Me robaron mi celular No Sí Me lo robaron Me lo sacaron De mi mano A cuerda O sea Así Hurto Mal Dios Sí Qué frustrante Súper frustrante Pero bueno Había que seguir Mis browniesitos Se fueron Todo tu esfuerzo ¿No? Sí No es que Diosito Se encarga de hacerme Aprender rápido Las cosas Así que ganaste tu dinero Ahora vas a ver Lo que es perderlo Bueno Te vas a valorar Más las cosas También Sí 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 Una cosa es perder Algo con tu esfuerzo Que ha sido hecho Por tu esfuerzo Y otra cosa es algo Que te regalen Entonces lo estabas Entendiendo Sí Estaba entendiendo El valor de las cosas Muy rápido Pero Pero Poco rápido Sí Y cómo fue tu intercambio En Alemania O sea Fue hermoso Fue La verdad es que Nos mandan muy Muy chicos Es como que Ir a Europa Deberías ir Por lo menos Con 18 años Pero Fue una experiencia Increíble Y es Uno Una de las bendiciones Que te da Y beneficio Estar en el colegio Alemán ¿No? Entonces Mi padre quería Que sí o sí Esté en el colegio Alemán Y me acuerdo Que cuando Quise ingresar Al colegio No pasé el examen Y tuve que esperar Un año Entonces yo salí Un año Más vieja De promo Digamos ¿No? Pero En el colegio Alemán Sí Y fuiste allá ¿Y qué tal tu alemán? ¿Bien? Ah sí Yo era de las que Nunca le daba bola A las materias En el colegio Ya Siempre fui muy distraída O me entretenía Muchas otras cosas O el profesor Tenía que ser realmente Muy bueno Para captar mi atención Entonces alemán Nunca le di bola Y llegué allá Y la full familia Ay no O sea Fue como que Tuve que aprender Pero me esforcé Y hasta que me soñaba En alemán Me soñaba En alemán Sí No Sí Hoy en día Sí Tenido Tenido contacto Con ellos Vio llamadas Full amor Pero Pero el alemán No es un idioma Muy fácil No es No es Pero el que quiera puede ¿Sí? ¿Lo pudiste? Pude ¿Y qué tal? Ahora tu alemán Es nomás fluido Es medio chuto Pero me defiendo ¿Se te entiende? Sí Me defiendo Ahí fue cuando hiciste No Eso ya fue después Cuando ganas un triatlón ¿No? Sí Vuelvo de Alemania Y ¿Esto hizo un año? Sí Este medio año Vuelvo de Alemania Y ya Este Siempre buscando Qué hacer con mi vida ¿No? Entonces Este Me metí al triatlón Quería Quería Hacer Hacer algo emocionante Quería tener algún propósito Algo que me motive Entonces Este Me metí a este deporte Siempre fui Muy deportiva Que Haces natación Haces Sí Ciclismo Y luego corrida Yo ciclismo Y corrida Lo dominaba muy bien Entonces Y Claro Te inscribís a una carrera Y Como daba la casualidad De que mi mamá Vivía en España Me inscribí en una carrera En Suiza Y fui Hice un triatlón Olímpico Y gané primer lugar Porque no había muchas personas En mi categoría Pero ¿Qué categoría eras? Era la categoría De 15 a 18 años Ah ya Sí Entonces no había Pero No había mucha gente Que se dedicaba A ese deporte De esa edad Pero yo sí De Bolivia ¿No? Y ganaste Y la gané Sí Qué experiencia ¿No? Sí Entonces ¿Siempre te gustó También cuidarte físicamente? O sea Siempre fue Porque parte de ¿No? Sí A raíz de mi amor Por la comida Y por el querer cuidarme Fue que estudié nutrición Empecé estudiando nutrición Pero ya en el medio del camino Me di cuenta que Que me quería dedicar A la producción de comida En específico Y nutrición Es más Medicina ¿No? Claro Es más Para el cuerpo El cuerpo Entonces Ahí hice el switch Te fuiste a estudiar A Argentina ¿No? Sí Argentina Argentina Este Era algo bueno Para ti Que te quiera separar Un poco ¿No? Te ayudaba A vivir sola A tener tus cosas Pero Me fui a Argentina Y vivía sola ya Y ¿Por qué no seguiste? Ya estuviste dos años De nutrición Faltaban otros dos años Ah No Yo desde muy chica Siempre supe que Cuando uno va entendiendo Las cosas Y Vas entendiendo Que sí Y que no Y vas empezando A tener moral Y te vas dando cuenta De las cosas Y a mis 12 años Yo ya sabía Que cuando pueda Me tenía que independizar ¿No? Y ella tenía clarísimo A mis 12 años Ya ¿No? Inclusive Mis tíos Me decían La única manera Es que te independicé Si querés Más o menos Estar bien Así que Cuando me fui A estudiar afuera Ya Yo en mi cabeza Ya voy a aguantar Voy a aguantar Los cuatro años Hasta que Sea profesional Y ya Y ya Digamos ¿No? Pero en el medio Del camino Este La presión Era muy fuerte Y Y no quería seguir Soportando cosas Que sabía Que no estaban bien Y Que esas cosas De alguna manera Apuntaban Y Dañaban Mi estabilidad ¿Puedo preguntar? Inclusive Mi integridad Como mujer ¿No? Entonces Me tuve que armar De valor Y a mí No me importaba No sé Comer pan Pero con tal De que No No me estén Rebajando Y generando Problemas Por Por cosas Que no deberían ser ¿No? Entonces Yo respeto mucho A mi familia Mi padre Mi padre Y mi madre Son las personas Perfectas Por las cuales Tenían que haber estado En mi vida Hicieron todo lo que hicieron Para que yo sea la persona Que hoy soy Y soy eternamente Agradecida por eso Y jamás digo Que por culpa de O culpa de Fulanito O intento victimizarme No Fue como tenía que hacer eso Me hizo una luchadora Me hizo fuerte Me hizo capaz Me hizo hasta Inclusive Viva ¿No? Porque me ayudó A Me obligó A pensar un poquito Más allá ¿No? Entonces Yo Cuando ya estaba Yo quería sacar Ya de una vez ¿No? Porque socialmente Tienes que sacar un título Para ser profesional Y luego trabajar Y ganar plata Hay que seguir todo esto Que Que la sociedad Te establece Que tenés que cumplir Entonces dije El camino De las ratas Amaestradas Ajá Exacto ¿No? Entonces En el medio del camino Busco Y encuentro Una carrera De gastronomía Que las agarraban Personas extranjeras Para sacar el título De gastronomía En seis meses Ya O sea Que complicaba mal O sea Que vivías allá adentro Ajá Sí Sí Iba todo el día Y era carísima encima Eh Y bueno La agarré Y Y ahí fue cuando Hice el corte Del cortón umbilical ¿Cómo dijo tu ¿Qué dijo tu papá? O sea Él es muy básico Muy simple Obviamente no lo apoyó Ok Quieres hacer esto Belleza De aquí en adelante No hay mi apoyo Económico Básico Simple Haría lo mismo Si fuese Mi hijo No sé No lo iba a poder comprender No lo iba a poder comprender Jamás Porque Porque El entorno Contaminante El entorno Que de alguna manera Te Influencia Sí ¿No? Entonces Influenciado Contaminado No iba a poder ver las cosas con claridad Y no iba a entender Realmente mi verdadero propósito Claro ¿No? Y terminaba siendo la hija rebelde Y ya Claro Claro Como que A que aprenda Más o menos ¿No? Claro Entonces ¿Y qué hiciste? O sea Porque Estabas allá Lloré sangre Sí Estabas Sola O sea Sola Sola de verdad Claro Sí Ya Ya no había Nada O sea Vivías Porque te mandaban las cosas Y todo Claro Me mandaban mi mensualidad Y estaba De independiente En Buenos Aires Argentina Sí Grave ¿Y? Vendí hasta la percha de plástico De mi departamento Para tener algo Claro Bendices todo Me lo vendí todo Vendí mi bici de triatlón Me vine a Santa Cruz Para trabajar de azafata Este Cuando fui a Santa Cruz Y trabajé de azafata Con la Empresa con la cual trabajé Le ofrecí un servicio En el cual Yo a distancia Podía Ofrecerles un trabajo De redes sociales A ellos O sea Community manager Sí Que no era muy común En el 2016 No era muy normal O como recién Se estaban Las empresas Se estaban empezando A posicionar en Facebook Entonces Con eso De alguna manera Me solventé Pero igual era duro Digamos No No Era para sustituir Así tal cual Comida Porque aparte tienes que pagar Tu instituto Que eso era carísimo 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 Te pagaste tu instituto sola Por Dios O sea Lo hiciste Sí Cuando saliste ¿Qué pensaste? Porque ya era el logro Ya estaba Ya Ya por fin terminé Tengo el papelito Tengo el papelito Que todo el mundo Quiere que nos tenga El chef Pero te ayudó Mucho O no Sí Claro que sí Claro que sí Pero Es realmente El tema del título Yo pienso que hoy en día Depende ¿No? Porque no es lo mismo Ser Este Un doctor ¿No? Que verdaderamente Ese título Sí lo vale Porque estás Jugando con la salud Y la vida de una persona Que Este Algo más empírico Como es la cocina Que es algo Más creativo Es un hecho de crear Algo que realmente Solamente con el tiempo Te volvés capo Y con la práctica Claro ¿No? O sea Y con el sazón también Exacto Que al final eso nos enseña Exacto Eso Ya Terminas Y decides volverte a Bolivia O sea era Claro Que iba a ser yo ahí viviendo Y ni siquiera me gustaba Buenos Aires ¿Sí? No 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 me gustaba Porque Porque Allá los hombres son muy Muy torpes Muy Lanzados Muy Este ¿Cuál es la palabra? ¿Sinvergüenzas tal vez? No Atrevidos Atrevidos Ah Son unos atrevidos porquería Eso es lo que son Ya Entonces No No Vos caminas por la calle Y te tenés que poner audiculares Para no escuchar la barbaridad Y media que te dicen ¿No? O sea Entonces No son todos así No pongo a todos los argentinos En una bolsa Pero Era algo De todos los días Como que En mi naturaleza Ehh Prefería Prefería taparme Los oídos Nomás Para La gente es Bien malhumorada No todos No todos Pero lo que te encontras Pero lo que te encontras en la calle En la vida cruda El día a día No te gustaba No Entonces Santa Cruz No aparte que yo quería Desenvolverme profesionalmente Y en un lugar Volví A la Casa De la Ex esposa De uno de mis tíos ¿Qué? O sea ¿Por qué? ¿Cómo? O sea Porque yo no era bienvenida En mi casa Ah O sea Estabas Aislada Sí O sea Fuiste La rebelde Tal cual Claro La ex esposa De Uno de mis tíos De uno de tus tíos La ex O sea Ni siquiera Ex Sí O sea Terrible la situación Yo estaba en el hueco ¿No? Y sobre todo Estaba Como no estaba Sostenida Emocionalmente No estaba Estable ¿No? Realmente Cortar el cordón umbilical Es muy difícil Porque Durante toda tu vida Tu pilar Uno Una pierna es tu padre Y otra pierna es tu madre ¿No? Y sin ellos Es como que Te caes de cabeza Contra el piso Y es muy duro Y es muy difícil Y es muy doloroso ¿No? Entonces Todo ese proceso En realidad Lo pasé Lo duro duro Viviendo en Buenos Aires ¿No? Y encima Estando en otro país Sola 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 de verdad Entonces Llegué acá Y Y nada Llegué Y ¿Cómo se comienza? Ay, yo me acuerdo Que estaba así En mi cama No quería salir Del miedo Que sentía Como que Ok, ahora tengo Que trabajar Ok, ahora ¿Cómo voy a generar? ¿Dónde voy a comprar Mis ingredientes? ¿Cómo voy a hacer? Me acuerdo Me acuerdo Que me alquilé Un horno Una batidora Porque no tenía Para comprarme Para poder vender Ciertos productos A domicilio Porque ni siquiera No tenía Para montar Un lugar físico Otra cosa Exacto Entonces Y claro Estando en casa Ajena Encima Claro ¿No? Bien difícil Bien 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 mal Digamos Todo mal Y claro Empiezo A ofrecer Mis postres A restaurantes ¿No? Y también Daba talleres De cocina A niños ¿No? De ahí Me entraba Como que vivía Con 50 pesos En el bolsillo Vendía Este Luego compraba Ingredientes Y lo poquito Que me sobraba Y así Lo hacía girar Lo hacía girar Y Y bueno En ese entonces Este Mi familia Piden reunirse Conmigo Y me dicen La única manera En la que nosotros Te apoyemos Económicamente Y que recibas Nuestro apoyo Es que te vayas A estudiar afuera O sea Era La única manera Que recibas apoyo Ya Y yo les dije Yo Yo estaba Al tanto De que yo no quería Tener ningún Vínculo Económico O sea No Ni aunque Me ofreces Ofrezcas la vida Millonaria En No Vos no 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 iba Por el tema Del dinero Y me dijeron Muy clarito ¿Vos crees que vas a hacer Plata vendiendo Tus dulcecitos? En esa charla En esa charla En esa charla En la que te estaban diciendo Ya Si te quieres Nuestra ayuda Te vas Estoy afuera ¿Cómo crees que vas a hacer Plata vendiendo? Me acuerdo que estaba Toda quemada Porque me había puesto A vender tortas de zanahoria Para navidad ¿No? Entonces yo estaba Como que Intentando Sobresalir Por sí misma Y O sea No creían en mí Esa es la realidad Esa es la realidad ¿No? Y tampoco creían De que una persona Vendiendo Dulcecitos Iba a sobresalir Ahora A él Lo hablábamos Tras micrófonos ¿No? Esto también Tiene que ver Mucho con el machismo Que hay allá ¿No? Es Claro Sí 100% Y mi padre Vino de una familia Machista De alguna manera Su pensamiento Era así No lo culpo Es parte de nuestra cultura Es parte de nuestra sociedad Parte del desenvolvimiento Del ser humano De lo que es Él como ser humano Y hasta Las mismas mujeres Son machistas De pensamiento Y aparte Ellos se han dedicado A A negocios Inmobiliarios ¿Qué van a saber? De lo que es la comida No No entendían ese rubro No sabían La capacidad De productiva De lo que es Un negocio De comida Y No lo iban a entender Por un hecho De que Nunca estuvieron metidos En eso ¿No? Entonces Nadie nace sabiendo Y Ellos estaban De alguna manera Hablando Según su propia experiencia Y es válido Y además El hecho de que Bueno Tú lo estabas haciendo sola O sea Tú eras la que Se quemaba en el horno Vos sabías que Iba y repartía O sea Vos lo trabajabas sola O sea Era Oye Realmente difícil Para ellos comprenderlo De que Eso es algo normal Para alguien que quiere emprender Pero Es como que No sé Mujer no puede hacerlo ¿No? O sea Que ya Que se deje de jugar O algo así Claro Me estaba intentando Defender en el mundo Sí, sí Bajo El conocimiento Que tenía en ese momento Totalmente Pero antes de cerrar Y en este bloque Quiero hablarlo Este A mí me molestó muchísimo La sacada de contexto Que hubo con Con esta última polémica Que tú tuviste ¿No? Cuando tú Expresas algo que es muy real ¿No? Un problema de machismo social Muy marcado en el oriente boliviano ¿No? Un problema con el éxito Muy marcado en Bolivia ¿No? O sea Todos queremos ser exitosos Pero en el momento que alguien Lo intenta hacer O ya lo está logrando ¿Ves? ¿No? Ya es mala gente Ya es tal Ya es cual ¿No? Y hablaste De Y entendí el por qué Dijiste tu apellido Claro Estaba describiendo Todos los comentarios Que la gente utiliza Para desmerecerme Totalmente ¿No? Que con lo que siempre Me intentan puntar Para hacerme sentir menos Era una descripción Pero claro que Se utilizó A beneficio De las personas Que querían utilizarlo Como controversia ¿Y qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Porque se usó Yo Yo personalmente lo entendí Entendí Lo que tú querías decir Porque tú en ese caso Tú estabas hablando de De que incluso tu apellido A ti Te va Te va a menos ¿No? ¿Por qué? Porque si no lo tuvieses O sea Ah, hubiese sido La emprendedora Que lo logró Ah, pero claro Como tiene un apellido Que viene desde antes Ah, no Seguro Se le dieron todo Se lo pusieron Y ella fue a cortar La cinta ¿No? Y frustra Claro que frustra Pero luego Volvemos a lo mismo De las pizzas ¿No? O sea Vemos una sociedad Que está Buscando siempre Claro A ver Opino dos cosas Uno El que quiere entender Lo que quiere entender Como que Está limitado A su A sus creencias Limitantes A sus carencias Y el que tiene Un poco de voluntad De quizás ver Un poquito más allá Con un segundo La capta ¿No? Sí El que quiere hacer daño Quiere hacer daño El que es bueno Es bueno El que no es tan bueno No es tan bueno Y por segundo Obviamente Lo vieron como una oportunidad Para que por lo menos Alguien mire ese programa Es la realidad Es la realidad Es la realidad Gracias por decirlo tú Ya Me jalaste la lengua Ahora Este Y aquí quiero cerrar esto Este Es bien difícil Y entiendo Porque es Hasta me siento Muy machista Al preguntarlo Ya Pero lo preguntaría Igual Si tú fueses Este Hombre Porque allí entra lo triste ¿No? Un hombre Exitoso Ahí va a decir ¿Y cuándo el amor? Y quiero preguntarte lo mismo ¿Y para cuándo crees Que venga el amor? ¿Cuándo? ¿O cuál es el A ver No estereotipo El arquetipo necesario Del hombre Que puede venir A intentar conquistarte Es que tengo que admirarlo Admirarlo Son pocas las personas Que puedo llegar a admirar No es que No estoy abierto El amor Y que soy una Huercajol Y que lo único Que me dedico Es a trabajar Y a producir Y a generar Y a estar loca Con el trabajo Sí un poco Pero Soy sola Obviamente anhelo Tener un compañero Una persona Que sea Un apoyo Porque la pareja Creo que al final Del día Debe ser un apoyo Y alguien que De alguna manera Te sustente De manera positiva Y así uno De igual manera A la pareja Sencillamente Que no estoy Me Pudiese yo estar Metida en boliche En la joda Que del bar Que del boliche Que coqueterío aquí Que allá Que en ida Y venir Que te quede llover O sea Pudiese estar en esa onda De estar en el mercado ¿No? Sí, sí Pero No me da Es que tienes otra visión ¿No? Sí Exacto Entonces intento De alguna manera Como que Sí estar En el mercado Por así decirlo Pero Obviamente Es mi gran anhelo Yo hice todo Lo que hice El independizarme El salir adelante Con mis propios méritos Porque yo quería ser La mejor Bianca Para el día de mañana Mis hijos Tengan uno Una madre presente Y un lugar Donde sientan Esto es mi casa Y me siento bienvenido Y me siento seguro Eso yo no lo tuve ¿No? Entonces yo sabía Que si yo quería ser Esa persona Que pueda aportar Esa seguridad A mi familia Primeramente Tenía que estar bien Claro ¿No? Y para estar bien No podés estar atada A personas que te hacen daño Y yo estaba atada A personas que me hacen daño Entonces ¿Qué hice? Cortar eso ¿No? Y empezar Y no es que corté Y ya listo estoy No Tuve que reconstruirme Como mujer Tuve que empezar En un proceso Lo cual no es fácil Y dentro de ese proceso Está mi marca Porque mi marca Y mi trabajo Y la fábrica de Bianca Flor Es mi herramienta Para superarme ¿No? Es como conocerte Tú también Porque al cortarte Te comenzaste a conocer Tú ¿Qué cosas eran de ¿No? Y qué cosas eran tuyas O por qué siento esto O por qué tengo esto O por qué reacciono De esta manera Me empecé a preguntar Ciertas cosas ¿No? Y ahí vas un poquito Más adentro Y te das cuenta Que tenés heridas Que tenés traumas Que tenés carencias Que tenés Creencias limitantes Que te van incrustando Desde niño Por la manera En la que ves A tus padres O por diferentes Sucesos que pasan Entonces te decís Ok Tengo que trabajar en mí Esto no está bien Y como el día de mañana Voy a poder ser Esa mejor Bianca O la mejor Bianca Si veo que tengo Estas cositas Y ahí es cuando Uno entra en conciencia De uno mismo Y te das cuenta Que el bienestar No es solamente Comer lechuga Y ir al gimnasio Totalmente No El bienestar Viene por dentro Y la paz Y la tranquilidad Que uno necesita Para poder hacer Bien las cosas Es cara No es fácil No, no, no Para mí No Entonces Y limpiarte que arriba Es carísimo Es una construcción Hasta de una vida A veces Exacto Entonces ahí Empecé a trabajar Conmigo misma Sigo todos los días Tengo hasta mi Mi to do list Que tengo que cumplir Al día Para poder estar Estable Fuerte Sana Lúcida Y poder afrontar Y ser La mejor Bianca La mejor Bianca Y quiero preguntarte Los pretendientes No deben faltar Porque hay pretendientes Que creen Que pueden conquistar Una exitosa mujer Hay ¿Cómo son los regalos Que te dan O la forma En la que te llegan Porque yo estoy seguro Que quien te va a llegar Te va a llegar De manera completamente distinta Te va a conquistar Con una personalidad Y todo Porque lo que tú menos quieres Es un hombre Que te mantenga Así que te va a conquistar Con personalidad Te va a conquistar De otra forma Pero ¿Cómo ¿Qué cosas raras Han hecho Para intentar llegarte? Yo no le doy Mucha cabida ¿No? Me escriben Unas cosas medias raras Hasta ahí llega Si uno no No sigue dando No tienen De dónde agarrarse Así que como que Ni le respondo Nada, no Así Regalos así De esos Que llegan Sí 100% Pero Si va por los materiales Eso no me conquista No, para nada Lo que realmente me conquista Es que pueda llegar A admirar a esa persona Y que diga Wow Este Porque De la admiración Viene el respeto Y del respeto Viene el amor ¿No? Y una construcción Es una construcción ¿No? Y uno siempre va a respetar A una persona que admira Y el respeto Lo hace todo Entonces Pero qué complicado Porque O sea Tú buscas un respeto O sea Tú buscas admirarlo Y no precisamente Porque sea exitoso Por dinero Sino Buscas otro tipo De admiración O sea Porque tú No buscas Que tenga más plata Para que tú O tenga éxito Vos tienes Total La plata es Es holímetra Exacto Va, viene Sube, baja La plata Es así Uno tiene que saber Cómo utilizarla Para poder generar más Totalmente De ser cierto Ahorita muchos De la facultad De literatura Deben decir Es nuestro momento No, pero Tampoco Ya No creo que Pero qué complicado Entonces Va a llegar Que llegue Amén Eso Vamos a una pausa Y volvemos Porque se vienen los brownies Atención la paz La evolución en construcción Ya llegó a la ciudad De la mano de Duralit Si tienes una ferretería Una comercializadora O eres parte del negocio De la construcción Únete a la familia Duralit Buscamos aliados Que quieran distribuir Soluciones integrales En construcción De la mayor calidad Techos Tanques Pinturas Placas De fibrocemento Y más Visita nuestra oficina Corporativa Duralit O nuestras redes sociales Para mayor información Si piensas en construir Piensas en Duralit Desconéctate de los síntomas Del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Vente libre solo en farmacias Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercer anillo externo A mida cuadra Del Mercado Mutualista Tienda Hogar Yo llevo la sal Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo Unidos El Festival Cultural de Música Moda y Entretenimiento Más Grande de Bolivia Llega Santa Cruz de la Sierra Para su segunda versión Con más de 100 artistas Celebridades Y diseñadores Que desfilarán Por la fondra Más importante del país Nuestra naturaleza amazónica Como protagonista Y un escenario Nunca antes visto En América Latina Presentarán en vivo A los músicos Más grandes del país Junto a los DJs Más destacados Somos el movimiento Más grande Del talento creativo De Bolivia Una noche Para celebrar Una noche Para Bolivia Respira con nosotros Respira Bolivia Antes cuando nos resfriábamos Podíamos quedarnos en casa Todo el tiempo para descansar Hoy Ni estando enfermos Podemos desocuparnos Del trabajo Y las obligaciones Por eso Si a tu alrededor Ves un montón De pañuelos Yo te aconsejo Que vacíes la papelera Y te alivies De todos los síntomas De resfrío Tomando Una tableta De antigripal Compuesto De Inti Para que pases El resfrío Sin catarros Sin ostornudos Y sin complicaciones Antigripal compuesto Inti Es un producto Garantizado Por Droguería Inti Y con salud Todo es posible Seguimos con más Esos brownies Eso Me encanta Porque ya obviamente Cuando haces 270 brownies No creo que puedas tenerlo así ¿No? No Es difícil ¿No? No Tal cual Tal cual no Esto es para hacer una receta De brownies en casa Y que les salgan Como los brownies Biancaflor Pero en casa Eso Ahí está Entonces si quieren saberlo Pues sigan la receta Anoten todo Anoten todo Les voy a enseñar En vivo y en directo Ahí está Algo muy lindo Que tú dices también Es de que no hay secretos No, no hay O sea porque Muchos dicen No, y el secreto de tal Y el secreto de todo No hay secreto Tú hablas de esto De la cocina Y eres de las que piensan ¿Cómo es? Está todo dicho La cosa es hacerlo bien Y con cariño Exactamente Así es A mí me encanta Poder compartir Mis conocimientos Y si me voy de este mundo En algo tendré que haber aportado ¿No? Eso Así que vamos a empezar A ver ya ¿Cómo ¿Cómo se comienza? Hay que hacer Tres pasos esenciales En el momento De poder empezar Una receta Una Precalentar el horno Antes de empezar A hacer la receta Entonces chicos Por favor Precalentemos el horno A 180 grados ¿Ok? Ya Centígrados ¿Ok? Cuando uno no sabe nada De cocina Alan vino ¿No? Y dijo Por favor Meta la mantequilla Al microondas ¿No? Y le dice ¿A cuántos grados? Grados microondas Porque no sabía Que los microondas Tienen grados ¿O sí? No tienen No tienen ¿No? Tienen potencia Potencia Ya está bien Vamos El segundo paso Es Ver Qué molde Vamos a utilizar Y dónde vamos a hornear Nuestros brownies Nosotros estamos utilizando Un molde Que normalmente Todo el mundo tiene en casa De vidrio No tiene que ser cuadrado Puede ser redondo ¿Ok? Este molde Para que nosotros Lo podamos utilizar Y que nuestros brownies Nos queden perfectos Tenemos que engrasarlo ¿Ok? Porque si colocamos Nuestra masa acá Se pega ¿Cómo se engrasa? Con un poco de mantequilla Y un poco de harina Que vas a hacerlo vos Ok Ok Entonces acá Tengo Mantequilla Puede ser margarina Cualquiera No pasa nada Y con tus dedos Vas a A pringarlo todo Ya Ya ¿Está bien? Así, mira Sí Es esto A todos los que han pasado clases Ya son profesores Les gusta hacerles ¿No? Ah, mira Ya, ya Vale ¿Todo? Todo Todo se engrasa Y de ahí le colocamos Una capa de harina Ya ¿Y después? Y el tercer paso Es tener el misamplas ¿Qué es el misamplas? El misamplas Es la organización Y la medida De todos nuestros ingredientes ¿Qué vamos a necesitar Para esta receta? Mantequilla Sin sal No margarina No aceite Mantequilla Viene de la vaca ¿Ok? Mantequilla Sin sal Chocolate Semi amargo En barra ¿Ok? Huevo Harina Azúcar Y una pizquita De sal ¿Ok? Y ya si quieren Colocarle extras Tipo Nutella Dulce de leche Galletas Oreo Eso ya es El gusto de ustedes Entonces aquí Yo ya tengo Todos mis ingredientes Que vendría a ser El paso número 3 Obviamente en pantalla Han salido todos los ingredientes Que han dicho Ya ya está Exacto Poner acá el exceso El exceso ahí está Y tenemos un trapito O algo para que se pueda limpiar Si sería bueno Lo primero La camarada Ahí está Y el segundo paso Para engrasar Es agarrar un poquito De harina Un poquito Nada más Miren Y colocamos acá Y lo que vas a hacer Es darle golpecitos Así mira Y que todo quede llena de harina Igual los costaditos Igual Bajan los costaditos Para que no se pegue Y el exceso Lo colocamos aquí Una vez y antes Todo Ok Perfecto Ahora ¿Qué necesitamos? Primer paso Para que los brownies Y nos queden súper deliciosos Y quede esa barrera crocante Es mezclar muy bien Los huevos Con el azúcar Ok Yo acá tengo los huevitos Así que los voy a colocar Directo A la batidora Dos huevitos Ok Vayan anotando Completo No hay que separar clara No nada Dos huevitos enteros ¿Por qué se separa a veces? Este Porque la clara Y la yema Tiene su función Y hay veces que se necesita Para diferentes funciones En diferentes recetas Ahora vamos a necesitar Doscientos gramos De azúcar Entonces tengo acá Mi Balanza Miren cómo queda Un molde Miren cómo queda el molde Completamente engrasado Acá lo que hicimos Fue generar una barrera Para que esté completamente Y sacamos el exceso Porque si no Ah ya Perdón Hay que darle Ah brusquedad Sí, sí, sí Palmaditas Y listo Ya Ahora vamos a medir Doscientos gramos de azúcar Ya Un poquito más Exacto Me pasé Sí, le sacas un poquito El exceso Con la pastelería Siempre tiene que ser exacta Así que inviertan por favor En una pequeña balanza Hay balanza desde Creo que 30 bolivianos Para poder exactamente Saber Qué ingredientes Y qué cantidad Le están colocando A su receta ¿Ok? Sí, eso ayuda alto ¿No? Ayuda muchísimo Entonces lo agrego aquí A la batidora Si no tienen batidora eléctrica Lo pueden hacer a mano ¿Ok? ¿Y cuál es el paso acá? Encender la batidora Y que los huevos Se batan muy bien Con el azúcar Hasta que queden espumosos ¿Ok? Pero antes Como no se escucha Muy bien por el ruido Lo que voy a hacer Es lo siguiente Acá tengo El chocolate Que va a ir por dos minutitos Al microondas Si no tienen microondas ¿Ok? Con el mismo Una hornalla Fuego bajita En una olla Lo colocan Y se va a ir derritiendo Junto con la mantequilla Así es Tres de la tarde En Santa Cruz Al sol Así es Y aquí Dos minutitos después Miren cómo quedó El chocolate El chocolate Si pueden verlo Miren Si lo vemos de arriba Ahí está ¿No? Y se ve Eso Acá Ay qué deliciosos Deliciosos Sí Y miren Los huevos Cuando ya está Así blanquito Espumoso Y ahí lo apagamos Y lo que vamos a hacer En este momento Es integrar La mantequilla Con el chocolate El chocolate Ya está derretido La mantequilla también ¿Me ayudas? Me lo vas colocando aquí Listo Y vamos mezclando Y vamos integrando Ahora es muy importante Que sea mantequilla ¿No? Sí Si es margarina Por favor No No va a dar No va a dar No se puede reemplazar Es por eso Que hacer brownies Cuesta caro Claro Porque la mantequilla Es una de las materias primas Más caras Dentro de lo que es el mercado Las materias primas En la repostería Es caro No hay punto de comparación Y no se puede reemplazar Claro Y si se lo hace Ahí notas la diferencia De sabor Sí Es terrible Es la finza de la masa también Exactamente De lo rico que es Exactamente Ahí está Ahora esto es para darle consistencia Al chocolate ¿No? Porque si no Claro Exactamente Integramos la materia grasa La materia grasa De esta receta Es la mantequilla Entonces Integramos El ingrediente principal Que viene a ser el chocolate Porque el brownie Es una torta de chocolate Por así decirlo Claro Entonces lo integramos Muy bien Y una vez Ambos ingredientes Están unidos Si se dan cuenta Estoy solo con una cuchara Mezclando todo Y mira Una vez ya están unidos Se queda claro Es como una pequeña Jolita de chocolate Ya queda todo Como una sola masa Entonces Lo vamos a colocar Aquí adentro Y vamos a integrar Nuestra mezcla de huevo Con azúcar Con nuestra mezcla De mantequilla Ay que rico Y chocolate Perfecto Ya están todos Los ingredientes húmedos Aquí adentro Ahora vamos a agregar Los secos Ya De secos Necesitamos 70 gramos de harina Y 25 de cacao Ya 70 gramos de harina Ahí viene Que se ponga en cero Ahí Y 70 gramos ¿No? Sí Ahí está Ya estamos Ahí perfecto Listo Colocamos la harina Y 70 de cacao Y 70 de cacao 70 de cacao Perdón 25 Ah 25 de cacao Ahí está el cacao Tienen que volverse 27 Porque se ha quedado 2 Sí A ver Listo Y acá en este paso Es muy importante Que no lo batan mucho Sencillamente Unan todos los ingredientes Y no batamos Por mucho tiempo ¿Por qué? Porque si no El gluten Que lleva la harina Que es una proteína Se desarrolla Y le entra mucho aire Ahí Entonces Se va a crecer Y queremos que el brownie Sea húmedo Ay Y consistente Entonces Apenas un poquito Levanto esto acá Y lo que voy a hacer Es agarrar Con la espátula Raspamos los bordes Recuerden que no necesitan Una Batidora eléctrica Porque todo lo pueden hacer manual Todo lo pueden hacer manual Porque no es tanto No No hay que batir tanto No Y de último Vamos a añadir Una pizquita De sal De sal Y esto es porque Para darle un Para que te ayuda A realzar el sabor Ahí Un poquito más Ahí Eso Bien listo Perfecto Yo para no desarrollar Mucho el gluten Lo voy a terminar De batir Con la mano Con la mano Y emparejando Lo que digamos Se quedaba afuera Exactamente Los bordes Vamos raspando Y esto hacías A tus 16 Sí A mis 16 Pero por 100 Pero por 100 Cuántos para estos Cuántos brownies Hay aquí Hay como unos 9 9 Sí Ahora la colocamos la masa Ya en nuestro molde Que está previamente engrasado Que está previamente engrasado Ahora la temperatura Ahora la temperatura Te ayudo Aquí está Para limpiar Gracias Lo que voy a hacer es Lo pueden hacer con Nutella Y vamos a hacer una línea Una línea Una línea Otra línea Esto es como un ingrediente extra Sí Ustedes se pueden poner creativos Y agarran Un cuchillito Y lo come Y lo hacemos así ¿Ven? Tiene una forma bonita Claro Claro Le estás dando un toquecito Y eso Ya claro Cuando ya se Cuando se ornúe Se va a ver muy bonito Claro Y ahí se va al horno Por 25 minutos Por 180 grados Vaya ese al horno señores Ay mira Me manché ¿Sí? Y nos vamos a una pausa Y volvemos Ya para ver Cómo está el braun Tenemos la tasa de inflación Más baja de la región Gracias a nuestro presidente Luis Arce Y a la aplicación Del modelo económico Social comunitario productivo Unidos Estamos saliendo adelante Viceministerio de Comunicación Don't believe me Just one Don't believe me Just one Hey, hey, hey Para qué disimulas Si te puedes aliviar Toma antigripal compuesto inti Rápido y efectivo alivio Contra los síntomas del resfrío En una sola tableta La vida no consiste simplemente En vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta Libre Solo en farmacias Casi el día de agosto Con una suya Añanitata A nos metéis Y en boguetas Che a metas O a sabe Y a povera Calorrae Máe Querétaro Añan debe Papito El clima Está perfecto Voy Yo llevo la sal Hey Yo pongo el vino Pero si me esperan un ratito Yo llevo el mocochinchin Para los que no toman Entonces yo llevo el hielito Si vamos a celebrar a Bolivia Este 6 de agosto Tenemos que hacerlo unidos Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas La Paz A Chumani Avenida García Lanza Esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco Entre calles 50 y 51 Frente al mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A medida cuadra De la terminal de Minaza Tienda Hogar La felicidad Está aquí Hijo ¿Cómo se ponía la roba? Al 64 Gracias Es curioso Pero los bolivianos Mucho antes que el correo electrónico Ya nos manejábamos con la roba Con la roba de azúcar La roba de harina Esta medida de peso Que al inicio cuesta más Pero se traduce en ahorro Parecido a lo que pasa Con la flexiteja de Duralit Una inversión alguito mayor al inicio Pero que al final Dura cuatro veces más Que la calamina 100% libre de asbesto Flexiteja de Duralit Construcción en evolución El festival cultural de música Moda y entretenimiento Más grande de Bolivia Llega a Santa Cruz de la Sierra Para su segunda versión Con más de 100 artistas Celebridades Y diseñadores Que desfilarán Por la fondra Más importante del país Nuestra naturaleza amazónica Como protagonista Y unble escenario Nunca antes visto En América Latina Presentarán en vivo A los músicos más grandes del país Junto a los DJs más destacados Somos el movimiento más grande Del talento creativo de Bolivia Una noche para celebrar Una noche para Bolivia Respira con nosotros Respira Bolivia Señoras y señores Ahora sí Ya podemos decir Que está listo el Bounty Eso Ahí está Pero antes que nada Bianca muchísimas gracias Gracias Por acompañarnos Gracias por darte un tiempo De venirte Por lo menos un ratito a La Paz Y estar con nosotros En serio muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Hay que esperar Tres minutos Tres horas Por lo menos A que enfríe Ya nosotros Estamos un poco acelerados Porque si no Me deja el vuelo Sí Pero antes de que te deje Te tengo un regalito Así que Nosotros tenemos Esto de Funbox Son estos muñequitos Muy lindos Y creo que este Te empodera muy bien Oh Mira vos Gracias Destina de Poder De estas De las eternas Así que Vel es una Es la La que la hace La Angelina Julie Así que Muchísimas gracias Me encanta Muy bonito Para empoderarse Porque así tiene que ser Muchísimas gracias No Gracias a ti Y es tu casa Cuando quieras Y por favor Este Cuando ya hagas La apertura Y todo Mándanos todo Si no Los voy a invitar 100% Y así va Hacemos lindas cosas Y cuando ya llegues A La Paz Pues por favor Hay que dar brownies A todos lados 100% Ahora que se hace Nada Hay que esperar Por lo menos Tres horas A que enfríe Pero nosotros Como nos va a dejar El vuelo Lo vamos a hacer Ahora Lo voy a hacer De una manera Muy suave Muy delicada Ok Me lo pasas Tu vasito Claro que si Un tip Para que puedan cortar bien El brownie Es mojar el cuchillo Ok Si está mojado Es mucho más fácil Y voy a cortar Un pedacito Ahora son tres horas ¿Eso es por qué? Porque tiene que Porque el brownie Se termina de hornear Fuera del horno Ah ya Entonces ahorita Nosotros vamos a ver Un brownie Que va a estar Súper húmedo Va a dar la impresión Quizás que le falta Un poquito Pero Ahí está Ahí está Se puede ver bien Desde ahí Desde ahí Lo húmedo ¿Se ve? Sí, sí, sí Se ve Lo húmedo que está Claro Ahí Eso va Se va consumiendo Ajá Exactamente Ahorita Así como derretimos La mantequilla En el microondas Y se volvió líquida De sólida a líquida Bueno Esto se tiene que solidificar Ahorita está líquida Pero mira Lo húmedo que está Claro Y esto es porque Ya iba a enterar La consistencia Porque está caliente Claro Hay que esperar Que enfríe Hay que esperar ¿Listo? Ahí está Ahora, pero sí se puede comer Claro Sí, está como un volcán De chocolate Delicioso Ay, qué delicioso El borde es la más deli ¿Y con qué? Vamos a hablar Ay, con la mano nomás A ver No, mi oso Ay, Dios mío El chocolate es delicioso Puro Puro Delicioso Deli, ¿no? Delicioso A ver No, quedó muy bien Quedó muy bien Y el dulce de leche De arribita Me le dio el toque ¿No? Ya saben Lo hacen en casa Ya saben hacerlo De verdad Que está delicioso Así que Hacerlo Ya tienen la fórmula Y obviamente Pues donde puedan hacerlo Pues ustedes Simplemente Pidan Bianca Flor De ahí está Van a tener brownies Riquísimos No solo de chocolate Sino de Todos los sabores Todos los sabores Bianca Flor Con nosotros Señores Mi querido amigo Yo sé que muchas veces Quieres comprarte de todo Pero el dinero No te alcanza No te preocupes Porque en Tienda Hogar Tienes un aliado seguro Porque puedes llevarte Todo lo que necesitas Ya sea al contado O en cómodas cuotitas Con crédito directo Sin intermediación financiera Productos originales Con todas sus garantías Tú puedes encontrar Desde juego de ollas Hasta refrigeradores Cocinas Televisores Y mucho Mucho más Tienda Hogar Se encuentra En la ciudad de La Paz Y también en la ciudad De Santa Cruz Lo encuentras Muy cerquita Al Mercado Mutualista Recuerda Que en Tienda Hogar La felicidad Está aquí En el Cura Show La verdad Es que nosotros Queremos No solamente Entregar Una parte De la cultura Boliviana Conociendo la historia De todos Nuestros artistas Y los bolivianos Que obviamente Ponen un granito De arena Para llevar en alto El rojo, amarillo y verde También Existen historias Que no tienen Un nombre y apellido En sí Pero sí tienen Un lugar Sí tienen Una característica E incluso Estructura Que han sido Parte De esta Revolución Artística De la cual Nosotros Queremos ser parte Es por eso Que en este nuevo sector Lo que vamos a hacer Es intentar Un poquito De conocer Las historias Que están Más allá De los personajes Sino Historias Que vienen A construir Lo que hoy en día Es la cultura Boliviana Vamos a empezar Por la música Vamos a ir Por el arte Vamos a construir Todo esto Que nos fascina Y es por eso Que hoy nos está Acompañando Un amigo de la casa Un amigo personal Que lo quiero muchísimo También Él es Cronista Historiador De la música Y el arte En Bolivia Y nos va a acompañar Con este sector Que hoy Va a contar La historia Sí De la primera Peña La Peña Nay Mi querido Sergio Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Bien? Querido Freddy Muy bien Muy emocionado Gracias por la invitación Primera vez acá Así que para mí Es un orgullo Con mucha felicidad Para venir a transmitir Algo de la primera Peña Y sobre todo De Luis Alberto Bayón San Ginés Que ha sido el pionero De la música folclórica Podría decirse En el país Y vamos a hablar Justamente de todo eso Porque es una revolución Exactamente Freddy Hemos venido para eso Para transmitir un poco De la historia De la música Del arte Porque cuando comienza La Peña En realidad es Es un instrumento Artístico Para poder dar Un impulso A nuevos actores Políticos Pintores Poetistas ¿No? Entonces es un Momento y un lugar Muy importante Para la historia De Bolivia Y anecdótico también Pero antes de eso Justamente es ahí Donde entramos A la Peña Naira Y en esa época Porque hace Una revolución Extraordinaria Totalmente Generando una semilla Pena Naira A ver Antes de que exista 1963 Por ahí El 62 Y el 63 Pepe Bayón Que es Luis Alberto Bayón Sanginés Él está muy comprometido Un comienzo Con el papá Y con la imprenta Que tiene el papá Que se llama Amauta Va a dedicar Toda su vida A las artes gráficas ¿No? Esto es en la calle Mercado Donde hoy Está el Banco Central Ah ya Era una casita Y ahí funcionaba La imprenta Pasa un periodo Con el papá Y decide abrir Una imprenta Con uno de sus amigos A finales de los años A comienzos De los años 50 Que es Jaime Bedregal Jaime Bedregal Es el hermano De Yolanda Bedregal Yolanda Bedregal La famosa poetisa Que hasta el día de hoy Gozamos de una obra Fascinante Pero el hermano Es muy amigo de él Entonces ya Pepe se va involucrando Con diferentes artistas Con la hermana ¿No? Esto es un primer dato Muy importante Él comienza ya A tener esa tendencia ¿No? Comienza a tener Esta tendencia Con el tema del arte Y con los amigos Artistas Paralelamente Él va a estar Muy involucrado En el tema político Va a ser parte Con José Arce De la fundación Del partido de izquierda Revolucionario El Piro Ya Hasta El año 46 Con el colgamiento De Walberto Villaruel Hasta Comienzos del 50 Donde ya deciden Armar el partido comunista Y lo arman Ahí en una librería Que tenía Sergio Almaraz En la plaza Morillo Pepe va a estar presente ahí Después termina Manejando la imprenta Del partido comunista Haciendo panfletos Muy activo En la lucha Y después Evidentemente Ayudando también A la revolución Del 52 Claro Estiendo artífices Directos Directamente En un momento álgido Donde la revolución Nos trae grandes cambios Pero no solamente eso Si no hay una oleada Artística muy fuerte Que va Acomenzar Comienza a ayudar A poetas Comienza a ayudar A ediciones de libros De diferentes poetas Y un dato igual Súper importante Va a ser que La primera edición De creo que De los libros más importantes Que tenemos que leer En la literatura boliviana Es Felipe Delgado De Jaime Sáenz Pero comienza a apoyar también Dentro de la imprenta Ya esto es la calle Sagarna En la calle Sagarna Va a conocer un amigo Argentino Ernesto Burillo No Murillo Burillo Con B Y que le van a poner A la imprenta Burival La imprenta se llama Burival Como una sociedad Les va un poco mal En la imprenta La deciden cerrar Pero el lugar Le fascinó Que en plena calle Sagarna Y ahí decide Este espacio Puede funcionar Para algo más No quiero hacer algo Justo llega Un artista De cuadros Y le dice Mira ¿Por qué no hables Una galería? Porque aquí puedes Poner mis cuadros Pueden venir otros artistas Y veamos que pasa Como un primer intento Entonces Pepe Bayón Se emociona con la idea Dice Está bien Y le va a poner Galería De arte Artesanía Y folclore Naira ¿No? Ya Y ahí comienza La historia de la peña Ahora aquí en el nombre En el nombre Sí En el nombre Hay un dato Que es igual Fascinante Porque el primer nombre Tenía que ser Galería De arte Artesanía Y folclore Lenny Como su hija Lenny Solo que los amigos Venían asustados Le decían Hermano ¿Cómo le vas a poner Lenny? Va a venir la policía Y nos va a restar A todos ¿No? Y Bayón preguntaba ¿Por qué? Porque todo el mundo Sabe que tú eres un comunista Y tú le debes estar poniendo El nombre de Lenny Por Lenny El actor de la revolución Sí Rusa ¿No? Todavía le decía No tienes que cambiar Y él dijo Sí, bueno Lenny Lenny Hay mucho parecido Y él hablaba Aymara Imagínate el tiempo Que era Claro ¿No? Le cambia el nombre Y ahí comienza Esta galería Como galería Como galería ¿Les va bien? No Les va muy bien Les va muy bien Porque hay una camada De jóvenes Que también están comenzando Con el tema artístico Gil y Maná ¿No? Muralistas Pintores Que comienzan a asistir Buen tiempo Comienzan a darles Este espacio Mucho tiempo ¿No? No solamente eso Si no daban charlas Iban los papás Iban los papás Los papás de Carlos Mesa Teresa Silber Y José Mesa Para hablar De historia Para hablar De arte Que son muy entendidos En la materia Pero como todo Llega 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 Una crisis Muy fuerte ¿No? Y ahí dicen Hay que cerrarla Claro Tenemos Esto ya Ya llegó A su límite No hay como sostenerla Porque en realidad Pepe Bayón Se encargó siempre De sostenerla Entonces llega Un señor Un antropólogo De Suiza Gilbert Fabre Él estaba alojado En Chile Y tiene una experiencia Muy linda Gilbert Fabre En Chile Que es pareja De Violeta Parra Violeta Parra Puedo dar el dato Más grande Es la Que canta Gracias a la vida La que escribe La que compone Gracias a la vida Entonces llega Gilbert Fabre En Bolivia Porque Tenían una Carpa En Chile Violeta Que se llamaba La Reina Y escucha Que en el norte Hay un movimiento Fuerte Y que se está iniciando Con mucha fuerza Folclórica Ya estaban los caminantes Con fuerza Sí Ahí está Carlos Palenque Pepe Murillo Entrando Habían pasado ya Por Jujuy Tocaban mucho Por lo que es La Plaza Murillo Por esa zona Entonces llega Él Y le dice Mire Yo soy un Quenista Antropólogo Suizo Y he venido Aquí a apoyar Esta revolución Folclórica Sí Se queda a vivir Ahí en la Lo que Después se convierte En la peña En lo que va a ser La peña Y le dice ¿Por qué no Abre una peña? Ya había visto La experiencia De Nicanor Parra Abramos una peña Folclórica Pepe Bayón Que es un amante Del arte De la música Le hace volar la cabeza Y le dice Abramos una peña Hay que abrir la peña Y comienza a funcionar Ahí El suizo Gilbert Es conocido Como el gringo Bandolero Ya Sopodo va a ser El gringo Bandolero Le gustaban mucho Las mujeres Era bastante Coqueto Gringo bandolero Más la música Conoce a Ernesto Cabur Y a Julio Godoy Que va a ser El primer trío Que van a formar Después se suma Alfredo Domínguez Y lo que va a ser El grupo Los Jairas Estamos hablando De mediados De los 60 Donde Folclore Y la música Boliviana Era ninguneada La clase media Decía Eso es para La gente indígena Nosotros aquí Escuchamos los videos Escuchamos Había mucha influencia De Las chacareras Argentinas De los que venían Al norte argentino Muchos boleros Boleros También Pero esa era La influencia Del momento Música boliviana El folclore boliviano Era música De indígenas Que la clase media No podía compartir Y ahí está La revolución Porque Pepe Bayón Con la Peña Naira Revolució El folclore Y toda la clase media Se comenzó a subsumir A esta nueva lógica De la música boliviana Claro Y empezó a consumirla Y comenzó a consumirla Y comenzó a amarle Y comenzó a sentirla Y comenzó a identificarse Un dato importante Para la inauguración De la Peña Naira Trajeron Sicuris Del Altiplano Sicuris Del Altiplano En casi centro De la ciudad En pleno centro De la ciudad Y era hermoso Después comenzaron A llegar Diferentes artistas Claro Entre los más conocidos Y notados Está Nilo Soruco Nilo Soruco Tenía su banda Que eran Los Montoneros De Méndez Que llegaban Un tarijeño Había escuchado Que ya había Una cierta movida En La Paz Y tenía que venir A cantar Además El canto De Nilo Soruco Nos ha dejado La Caraqueña Que debe ser Una de las canciones Más bellas Que tenemos En composiciones Como país Y era Matilde Casasola Pero Matilde Casasola Al comienzo No 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 compartía su arte Venía con su compañero Que era un Con títeres Un titiretero Entonces ella venía Lo acompañaba Veían las escenas De títeres Hasta que un día Se animó Y Matilde Casasola Hasta el día de hoy Es un icono Es un icono De la música Llega Gracias al gringo Y esta creo que Es una parte Importantísima Para la música Boliviana Para la historia Llega Violeta Y se encuentra Con Pepe Y le dice Estoy buscando A Gilbert Fabre ¿Quién la busca? Porque llega Después de Días De viaje entierro No había Las carreteras Como ahora Era diferente Diferente Un poco chascosa Tenía el fiero Que le viajaba La viruela de niña Maloliente Y con mucha desconfianza Pepe Bayón Le dice Sí Está aquí Quién eres ¿No? Sin saber Que después Va a revolucionar Violeta Totalmente Con la música ¿No? Hay un dato interesante Nunca hubo alcohol Pepe siempre fue Muy reacio al alcohol Pero decía Desinhibe mucho A las personas Entonces servían Al comienzo Coca-Cola Después dijeron Esto es muy imperialista ¿No? Y comenzaban A cambiar Por el moco chinche También eran Los hispis Pero dijeron No, es sucia mucho Entonces tenían Con pasancayas Nunca hubo alcohol Pero se aloja Ahí Y uno de los trabajadores De la peña Un día se le cae Un cartón Que era una tapa De caja de zapatos Lo levanta Le ayuda a levantar Violeta Y lee Y era Gracias a la vida Gracias a la vida Es un icono De la música Latinoamericana Y mundial ¿No? Y hay una parte Dice Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio Dos piernas Que crucé Llanos Ríos Y montañas Tu casa Y tu charco Lo que me ha escrito ahí Tu casa Tu charco Es la calle Sagarna Y lo que era La peña Dios Naira Muchos dicen La termina De escribir ahí Otros dicen No, la compone Completamente Completamente Es una disyuntiva De una investigación Creo mucho más amplia Pero lo importante Es que La saca Gracias a la vida Acá en La Paz Bolivia Es un dato Que nosotros Tenemos que sentirnos Orgullosos Totalmente Yo pondría una placa Ahí en La Peña Nada Aquí se escribió Gracias a la vida Y en realidad La revolución Que hizo En todo ese sector De la Sagárnaga Y en todo lo que es Hoy Un lugar Extraordinario De la cultura Que muchas veces Dices De dónde comenzó Cuándo se comenzaron A vender Cuándo comenzó Esta idea Y comienza De esa forma Me quedo Con esta parte Que dices Debería existir Una placa Porque en este lugar Se compuso Gracias a la vida Que sabe Dios Cuántas revoluciones Habrá Asistido Esa Esa canción A cuántos Habrá ayudado En los momentos Más duros No solo de revolución Sino también En los momentos Donde Te construyes Como persona Así que Tarea Creo que tarea Para todos Nuestros Obrantes De la cultura Entender Y conocer Un poquito De esto Porque es así Como se hace Cultura Es así Nosotros debiéramos Tener una placa En la Peña Naira Aquí nació El folclore boliviano O tal vez no nació Pero aquí O aquí se solidificó O aquí comenzó El nuevo folclore boliviano O algo ¿Cierto? Sí, sí, sí Entonces es importante Darle más importancia A nuestra historia Darle más importancia A estos contextos históricos De música De arte De personajes Que es lo que yo estoy tratando De hacer En lo que es Mi columna Y nosotros No solamente Con la Peña Naira Si no tenemos Muchas más historias En este sector Vamos a contribuir La verdad Dale Comparte un poquito Que le llegue A quien tiene que hacer Alcaldía de La Paz Gobernación de La Paz Al mismo estado Todos Hagamos un poquito Y apoyemos Porque Oye Una de las canciones Más extraordinarias Se hizo en este país Y una peña Que sabe Dios Las cosas que habrá visto Y adentro Sergio Muchísimas gracias Me envolviste Me encantó Y tenemos que irnos Por varios lugares Hay muchas más historias Muchas más Hay cosas extraordinarias Que los vamos a estar compartiendo Teotihuayón Ha sido este pionero Y creo que era importante Hablar Resaltar Sobre él Totalmente Hacerle un pequeño homenaje A mí me gustó mucho Reunirme con su hija Porque ella me contó Todas estas historias Yo las grabé un poquito Para seguir replicando Totalmente Que es lo que queremos ¿No? Ahora sí Muchísimas gracias Hasta la próxima Tenemos más historias Y más cosas Acá en el Cude Show Porque la verdad Me encanta Rumbo a la placa Sí Porque hay que tener La placa de la peña naia Pausa y ya tenemos Desconéctate de los síntomas del resfrío Con una sola tableta Antigripal compuesto íntimo La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias Tienda Hogar Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercer anillo externo A mida cuadra Del mercado mutualista Tienda Hogar La felicidad Está aquí Las mejores películas Los mejores estrenos En la pantalla más grande del país Lo encuentras solo En el Monje Campero Contamos con todas Las medidas de bioseguridad Y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital Solo en el Monje Campero Muchas gracias por acompañarnos En el Cude Show Recuerda ver la versión extendida Todos los martes Síguenos en nuestras redes sociales Y activa las notificaciones Ahora vamos al backstage Con Fabio Espejo ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas vibras Y comenzamos el backstage del Cude Show Junto con Bianca Poyanini Bienvenida Bianquita Realmente tenerte en la paz Es un privilegio Y hemos preparado Un juego muy especial para ti Muchísimas gracias por recibirme Estoy súper feliz de estar acá Este juego se llama El inflador de apellidos Ok Hay infinidad de apellidos En el abecedario Con A Con Z Con X Y pues en este juego En esta ocasión Nos va a ayudar Nuestro querido Alan Parte del Cude Show Y pues Alancinio va a ser El que va a inflar Los globos Este es el inflador de apellidos Y el chiste del juego Querida Bianca Es mientras él va inflando Vamos a hacer Un pimponeo Apellidos con B larga Entonces tú me dices Todos los apellidos El apellido que tú tengas Luego me pasas a mí Y mientras tenemos Ese pimponeo Lo voy a ir inflando Hasta que revienta Y pues si revienta Para ti Tú pierdes O yo pierdo La penitencia La vamos a definir Con Bianquita Y para el cierre Del Cude Show Cuando cerremos El programa De la siguiente semana La siguiente Lo voy a cumplir Amigos Entonces comenzamos El inflador de apellidos Con la letra D Vamos Dabalos Dabalos Doria Dante Ada Cinco Cuatro Tres Arreventa No hay No hay Esa verdad Ya Punto Punto para Bianca Punto para Bianca Apellidos Con la letra B B Bolívar Bolívar B Bo B B B B B B Le tocaba a Bianca Le tocaba a Bianca Lo pensé Uno Uno Apellidos Con la letra L López Luna Llanos Yanque ¿Qué? Yanque, hay uno que dice Yanque Llamas 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 No, no, no ¿Pero quién es? ¿Para quién es? ¿Ganó Bianca? Ya, Bianca tiene dos puntos, ya Vamos, vamos Empata Fabio Sí O gana Bianca Si gana Bianca, gana esta ¿Qué dice Bianca? ¿La ganas o no? Ay, no sé, se me nula la... El pensamiento con la presión Oye, está complicado Ya, vamos Bianca, vamos a la siguiente Ok 3, 2, 1 Apellidos con... Apellidos con la letra C Celeste Choque C... Céspedes No, no, le están ayudando Le están ayudando Céspedes Calle, calle, calle Campos Crespo Chambi No, no Eso lo vamos Ah... Ahí se va ¡Vale! ¡Vale! Bianca, una capa Realmente Tres contra uno Pero igual Bianca se lo merece Ahora, Bianca Te voy a preguntar ¿Cuál va a ser la penitencia Que tiene que cumplir Fabio Al final del siguiente programa? Puedes hacer lo que tú quieras Sea creativa, Bianca Lo vamos a hacer Quieres vestirlo de algo Quieres pintarlo de algo Quieres que use algo Va a ser la penitencia De Bianca Foyanin Que haga un TikTok Bailando una coreografía sexy ¡Uuuh! Y lo publique Ok Ya, lo voy a etiquetar a Bianquita Hecho, hecho Muy bien Amigos Bianca Foyanin En el backstage del Cude Show Bianquita Muchas gracias Saludos al papá A la mamá A la familia A sus fans también Que son muchos en Bolivia Y el mundo Así es Saludos a todos mis fans Y a mí haters también ¡Wow! Alancino, muchas gracias Igual, hermano Gracias, ¿verdad? Le va a tener que ayudar En el baile, Alancino ¿Por qué yo? No sé, hermano No sé Ha dicho Fabio Bianca no ha dicho Alan también baila ¿Qué te parece Si pusiéramos tu penitencia De los tacos más? Lo hacemos con tacos Por Bianca Foyanin Si dice Bianca, yo sé Ya, ¿cómo es Bianca? Vamos a ver a cómo Me parece Ya Y bocas rojas ¿Cómo, cómo? Y bocas rojas ¿Y qué? Y bocas rojas Bocas rojas Va a ser sexy De que va a ser sexy Va a ser sexy Sexy Muy bien Alancino Vamos a cumplir Por ti te lo dedicamos Y ahora sí, amigos Este fue el backstage Del Cude Show Bianca lo va a ser Bianca, hazlo sexy Como quieres que hagamos el título Muy buenas vibras Estamos muy felices Y agradecidos De estar aquí con ustedes Un saludo inmenso Backstage Del Cude Show ¡Wow! Eso Al estilo de Bianca Buenas vibras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!